Justo estoy con tos Que rico Me ha dado ganas de ir con ella Al luto Al velatorio Hasta que me ha dado ganas O que pasa No ya no ya Uy Me entraron una gana de ser Venom Uy que rico Claro pues para Para hacer una peli Que pasa chicos Está mal Qué mal pensado Oh my god Esto va a ser épico En qué está pensando Pajín Qué bonito su polo Tiene plumas Nunca había visto un polo así con plumas Vaganas Vaganas Arriba Paraguay Paraguay existe Hashtag Paraguay existe No he ido Nunca he conocido a nadie de Paraguay No sé absolutamente nada del país Pero existe Oye Esa cabucía le faltó el de España Mira tu filtro Bro Bro Mi viejo me paga la U Me roto una calle Y me deja su empresa Tengo todos los QRs VIP Me llevo tu fraca a la fiesta POS Si ese huevón no tiene un bobo Seguro es de media Ya no me interesa Bro Chill Si un tomo me para el bemito Llama a mi viejo Y hace limpieza Llama a mi empleada Todas horas Pa' que me cocine Rosito López Aliaga Mejor candidato Me voy a Miami Todos los fines López Aliaga